Hola amigos de YouTube, bienvenidos a la parte 24 de la guía 2 del Left 4 Speed Carboard. Vamos a continuar donde lo dejamos, en el territorio de Darius. Esperemos que no se cierre el juego. Vamos a tratar de conquistar un territorio. Vamos a hacer, por ejemplo, los dos son spritz, así que... Vamos a ver... Ah, me dijeron que para, 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 para... Tiene que mejorarle esto a Samson. Para. Equipo. Mi equipo. Ver coach. Personalizar. Me dijeron que podía mejor... ¡Claro! ¿Ves? ¡Claro! Por eso Samson no alcanzaba a nadie. Me dijeron que tenía que mejorarlo, porque si no, estaba jodido. Pobre Samson. No, pobre Samson. Se lo voy a dejar en el medio, porque no sé cómo lo usa él. Así. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Y a Nikki también, a Nikki también. A este también, ¿no? A este no se le puede... Así. ¿A vos podés? Turbo, turbo, turbo. Oh, 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 oh. Sí, sí, tiene cosas. Vamos a mejorar la Neville también. Aunque no sé si lo usemos, pero bueno. Gracias al que me lo dijo en el comentario, que tenía que mejorarle las cosas, porque si no... Yo pensé que ya venían mejorados, pero no. Bueno, y a Nikki también, por último. Ver coche. Personalizar prestaciones. Eh, pero Nikki... Nikki tiene un auto de nivel 3, ¿verdad? Sí. Nikki tiene auto de nivel 3, entonces no puedo personalizar esto. Bueno, no importa. Al menos, Samson ya puede correr decentemente. A ver, ahora sí. Vamos a probarlo, ¿no? El Steve socio... Samson. Y bueno, no sé si alguien me pidió saludos o no. Eh, la parte anterior o no sé qué. Pero bueno, yo estoy muy mal con los saludos. Así que bueno. Si alguien me pidió saludos, lo siento. Después me pico. No les subí los gráficos porque me olvidé. Esos tipos son unos fantasmas, ya lo verán. Esperen un poco. Esperen un poco, ya vengo. Ahora sí, como les decía, vamos. Vamos, vamos, vamos. Espera ahora. También me trajo ahí, ok. O no me conozco el mapa. Ahí estamos. Uno menos. Odio el tráfico. Con cuidado ahora. No me conozco la pista, si no vale. Puedo acabar con él. Espera, espera. ¿Qué? Hola. ¿Todo bien? No dobla. Por la... Izquierda, izquierda. No. Y mira que me dijo por la izquierda, viste. Izquierda, cuidado con el beeper. Ha salido perfecto. Cuidado. Tienes que echar un ojo a tu espalda. ¿Te pensás que lo intento? Es que no conozco el mapa. Oh, la poli sí, no me jodas. Hacia rato que no nos veíamos, eh. Hacia rato que no nos veíamos en la guía. ¿Has visto a ese poli? Chao. ¿Cuál poli? ¿Cuál? Central, Charlie 12. 1096 de un sujeto. Os doy los datos. Hazte un favor. Quites y deshazte de ese túnel. Hemos perdido una unidad. Repito, hemos perdido una unidad. Más rápido, más rápido. ¿Puedes hacerlo? Ya está, ya está. Segundo, segundo, segundo. Vamos, vamos, vamos. Necesito unidades de refuerzo lo antes posible. El tipo no se detiene. Te recibo, Delta 21. Estamos destinando varias... ¡Así se hace! ¡Lo tenemos en nuestra mano! ¡Qué cargoso los policías, Dios! Quieto ahí ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! Voy primero, voy primero No sé, no sé el mapa, no sé dónde voy 1023 de la persecución Una curva cerrada ¡A tu izquierda! ¡Cuidado con el beeper! ¡Un beeper! ¡Lo tengo! ¡Detrás de ti! ¡Justo ahí! ¡Oh! ¡Qué bueno el policía! ¡Qué bueno el policía ahí! Muy bien, muy bien, muy bien Estuvo muy bien el policía ahí, eh Mucho muy bien ¡Esta vez te ha pillado! ¡Está frenando! ¡No! ¡No! ¡No lo dejes! ¡Sí, así! ¡Lo tienes! ¡Pero el policía me frena! ¡No! ¡El policía de porquería! ¡Míralo! ¡El policía asqueroso me frenó! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Tenemos que perderlos! ¡Buah! ¿Qué hay de que perderlos? ¡Reiniciar de derecho! ¡Ay! ¡Estos policías! ¡Los machacaremos! ¡Estoy seguro! Ya está, voy primero de entrada Bien A ver si me gusta ¡Atento, atento! Un atajo ¿Qué? ¿Qué pasó? Agarre el atajo y me frenó El tráfico es un problema acá El tráfico es un problema bastante grave acá, eh ¡Vaya! ¡Ay! Necesito un momento ¡Detrás! ¡Detrás de ti! ¡Sal de ahí! ¡Pero Koso! ¡Bloquea! ¡Hacía algo, Samson! ¡Te activo y no sé! ¡Frena! ¡Otra vez el gallardo de este murciélago! ¡Dejame allá por él! ¡Aguántalo! ¿Es el gallardo murciélago que me habían dicho ustedes? ¡Vaya! ¡Estoy fuera! ¡Fuera! Este murciélago O el gallardo o el Lamborghini No me acuerdo como me habían dicho ustedes que era este auto ¡Ojo a tu derecha! ¡Por la derecha! ¡Derecha! Ok, acelera bastante este auto Pero al parecer en las curvas frena Así que... ¡Es mi oportunidad de las curvas! ¡Puedo acabar con él! ¡Fíjate en esto! ¡Primerá que este no va a terminar por ahora! ¡Detrás de ti y por detrás! ¡Dale! ¡Dios! Un atajo ahí a mí ¡No se deja pasar ese auto! ¡Desgraciado! ¡Concéntrate en la carretera! ¡Puedo con él! ¡Oh! 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 ¡Chocalo! 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 ¡Samson! ¡Tenemos que consumirlo! ¡Seguidlo! Me vale que lo bloquees, Samson. Me vale que lo bloquees. Bloquealo, Samson. Dame un segundo. No sé dónde voy. Ya tenemos un segundo. ¡Correte adelante, Dios! ¡Correte adelante! ¡No, no puedo pasar! ¡No me deja pasarlo! O sea, ¿cómo querés pasarlo? ¿Cómo querés que lo pase si se pone adelante todo el tiempo? ¡Imposible! Y no, ya está. Que lleva lo que faltaba. Y nada. Y así perdemos de nuevo. Central, Delta 9. 10.96 en cuanto logre alcanzar ese tipo. Y ya está. ¿Qué dijiste con mi tuner vos, desgraciado? Me pongo a Neville, desgraciado. No puedo esperar para atacar a ese tipo. ¡Corranse de enfrente, Dios! ¡Correte de enfrente! ¡Correte! ¡Correte de enfrente! ¡Ahí está! Otra vez se pongo adelante. ¡Eres el número uno! ¡Se ponen adelante los autos asquerosos estos! ¡No te dejan pasar! ¡No te dejan pasar! Encima cuando vos estás atrás, lo empujás. No es que se corren cuando vos los chocás. No, lo empujás. Lo va empujando. Es imposible pasarlo. ¡Dios, Dios! ¡Vamos! ¡Una carrera aún! ¡Una carrera, pido nomás! ¡Vamos! Esta curva que hay acá. Mira, otra vez se volvió ahí. ¡Samsung! ¡Hace algo, Dios! ¡Lo marca! ¡Deja que vaya a por él! ¡Aguántalo! ¡A tu izquierda! ¡Cuidado con el beeper! ¡Se acabó! ¡A subir puestos! ¡El tráfico! ¡Las curvas! ¡Todo mal este territorio! ¡Es un asco este territorio! ¡En serio! ¡Horrible! ¡Ojo! ¡El tío no espera! ¡Doblá! ¡Túner de porquería! ¡Doblá! ¡Mirá! ¡No dobla! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡El auto no dobla! O sea, lo que faltaba. ¡Qué mal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me esperes! ¡Ahora me ven recién! ¡Los policías! ¡Tienen polis! ¡Posible código 6! ¡Vamos a perseguirlo! ¡Qué onda! ¡Te frena! ¡A la plasma le encanta detener polis! ¡A mi también! ¡Estoy detrás del vehículo infractor! ¡Y no tiene intención de parar! O sea... Perseguen código 3. ¡Impacto contra mi vehículo y huyó! ¡Os daré más datos! ¡Entre a la... ¡Adelante! ¡Entre a un atajo! ¡Atención! El código 6 aparece en una denuncia del distrito 3. ¡El resto de gatos están en tu pestaña! ¡Corriete! ¡No! ¡Bien! ¡En serio! ¡Salí! ¡Soy remolesto! ¡Salí! ¡Solicito apoyo inmediato! ¡Ese tío va avanzado! ¡Te recibo! Bravo 3-2 ¡Las unidades destinadas están en camino! ¡Algo podemos hacer! ¡Hace algo, Samson! ¡No esperes! ¡Hace algo, Samson! ¡Por favor, eh! ¡Es tuyo! ¡Tuyo! ¡No! ¡Samson sos una verga! ¡Ah! ¡En serio, boludo! ¡Es remolesto ese auto! ¡El Murciélago es el Lamborghini! ¡Vamos a hacer la otra! ¡Que debe ser más fácil! ¡Vamos con Neville, por favor! ¡Porque este Samson es una cagada, eh! ¡Una verga, eh! ¡Dios! ¡Que mal! ¡Que mal! ¡Que mal! ¡Que mal! ¡Que mal! ¡Vamos! 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 Lo que me faltaba, el cañón de mierda este! ¡El cañón de porquería! ¡No! ¡No veo las horas de terminar con esta guía de mierda! Así, no jugar nunca más a un Nesport Spee en la vida Odio los juegos de carrera, en serio No sé, no sé ¿Por qué se me ocurrió hacer una guía de este juego? ¡Dale! ¿Qué haces? ¡Dios! 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 Adiós. Adiós, tío. Bueno gente, espero que les haya gustado. Nos vemos. Adiós.